Hola, soy Marina. Pues nada, que hoy se va a emitir un capítulo en el que aparece una vaca, ya somos en tierra, y bueno, yo tuve una experiencia con esta vaca y es que me pisó, me rompí el pie grabando justo estas secuencias. Y nada, que espero que lo disfrutéis mucho. Un besito. Chao.